El final de Kono Shuba, pausa indefinida para Black Clover y Kingdom, Kimetsu no Jiba se acerca a su final, nuevo anime del creador de Klanath y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a unirse a la lista de reproducción en Spotify que hemos creado. Aquí encontrarás un montón de canciones de animes, opening y endings. Comenta qué canción quieres que agreguemos a la lista abajo en los comentarios. Dejaremos el link en la descripción y en el comentario fijado. Diariamente estamos agregando más canciones. Así que ve, agrega la lista y continúa viendo este video. Comenzamos con malas noticias ya que el manga de Kimetsu no Jiba culminará antes de lo esperado. Aunque todavía no podemos dar una fecha exacta, en el número 21 y 22 de la revista Weekly Shonen Jump, se reveló que el manga entrará en su clímax en la próxima entrega con el capítulo 204 el 10 de mayo. Por supuesto, también aseguraron que ese mismo día se encontrará disponible en Manga Plus, con un hito que promete marcar la culminación de esta increíble obra. ¿Esto significa que será el final definitivo? Por el momento todo indica que sí. Sin embargo, también comentaron que el 13 de mayo se pondrá a la venta el tomo 20, mientras que los 21, 22 y 23 todavía no tienen fecha de lanzamiento y contarán con merchandising especial de la obra. Y no todo es malo ya que el anime Drifting Dragons se encuentra disponible en Netflix, esto tanto para España como para el territorio latinoamericano, sumando un total de dos episodios en los que exploraremos el arco del encuentro entre Girau y Kakya, con momentos llenos de escenas conmovedoras, grandes batallas e increíbles dragones. Aunque su estética no es para todo el mundo, ya que goza con un 3G CG o una animación en 3D, la verdad es que esta serie nos empapa capítulo tras capítulo con su buena comedia, un mundo lleno de fantasía, generosas comidas y aventuras extraordinarias. Con respecto al resto de países, el equipo de Netflix comentó que debido a la pandemia y para proteger al equipo de dobladores, todavía no se tiene audio para algunos idiomas. Así, este anime se suma a la lista de novedades en la plataforma para este mes. Entonces, recordemos que los otros confirmados para el territorio latinoamericano son la primera temporada de Monthly Girls, Nozaki-kun el 1 de mayo, la segunda temporada de Seasor 7 el día 7 de mayo, luego el 15 del mes llegará Shokugeki no Soma, así como Parasite de Maxim. Finalmente, contaremos con la adaptación al anime de Dorohedoro el 28 de mayo, y en lo que respecta a España, la lista es casi idéntica con la excepción de Shokugeki no Soma y Parasite de Maxim. Asimismo, tenemos un nuevo trailer para el anime de God of High School. Aparte de las imágenes que estarán viendo en pantalla, les recordamos que esta serie se estrenará en Crunchyroll y televisoras de Japón en el mes de julio de este año, aunque todavía no tenemos una fecha específica. Se trata de un anime de acción que sigue a un estudiante de preparatoria y sus amigos mientras compiten en un épico torneo, donde obtendrán poderes de los propios dioses, irán descubriendo los planes de la misteriosa organización que se encuentra detrás de todo eso. ¿Cuál es el premio? La promesa de que se cumplirán sus más profundos deseos. Por otro lado, la película Naki Taiwatashi wa Neko Wokaburu ya tiene fecha de estreno. Como anunciaron en su cuenta oficial de Twitter, la misma llegará en primera instancia a la plataforma Netflix el próximo 18 de junio, estando disponible para todo el mundo y con un total de 28 idiomas. Sin duda, es la mejor alternativa para enfrentar la situación, pues recordemos que la película estaba planeada originalmente para estrenarse el 5 de junio en Japón, pero debido a las medidas sanitarias en ese país y en todo el mundo, se optó por retrasarla hasta tomar una nueva decisión. La historia se desarrolla en Tokoname, en la prefectura de Aichi, y se centra en Miyo Muge Sasaki, un estudiante de segundo año de secundaria muy peculiar que está enamorada de su compañero Kento Hinode. Ella, como una acosadora profesional, lo sigue a todas partes pero él no parece notarla. Luego, cuando ella encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en un gato llamado Tarou, siente que es su oportunidad para acercarse cada vez más a Kento, pero eventualmente será cada vez más difícil volver a ser humana. Por su parte, el mangaka Naoki Urasawa rompe récords de ventas en Japón. Esto se anunció en la portada de la última edición de su obra, 21 Century Boys Kazenban, donde especifican que en total el autor ha publicado más de 150 tomos, sumando 30.000 páginas entre todas sus obras y vendiendo 128 millones de copias impresas. Si todavía no te suena este nombre, Urasawa es el creador de Monster, una de las historias más reconocidas en la industria por su adaptación al anime entre 1994 y 2002, cuya historia se podría considerar su trabajo más denso y reflexivo, siguiendo los pasos de un neurocirujano que desobedece las órdenes del director de su hospital y en vez de operar a un político influyente, opera en su lugar a un niño. Sin embargo, ¿qué pasará cuando se entere que aquel tierno niño se ha convertido en un peligroso psicópata? Una historia que si tienen la oportunidad, por favor, véanla. Ahora, estos son los nuevos títulos que se verán afectados por el corona. Esta semana se anunció un retraso indefinido para el capítulo 133 de Black Clover, así como todos los episodios posteriores. Como medida para sobrellevar la situación, optarán por retransmitir la serie desde su primer episodio a partir del próximo 5 de mayo. También se sabe que la tercera temporada de Kingdom verá pospuesta su producción de forma indefinida, es decir, que tendremos que esperar mucho más para ver lo que sucederá desde el episodio 5 en adelante. Sin embargo, la temporada de primavera no está completamente perdida, pues se confirmó que la emisión de Honsuki no Gekko Kujou continuará según lo planeado. Esto lo mencionaron asegurando que la serie ya está producida en su totalidad y que por lo tanto no sufrirá retrasos. La cuarentena también trae cosas curiosas. Entre los más recientes tenemos que recrearon el final de Evangelion en Animal Crossing. Como pueden ver en pantalla, hace unos días el usuario de Twitter, Paralinks, compartió un pequeño video en su línea de tiempo del juego, con una muy bien construida referencia que ni siquiera necesitamos explicar. Además, Paralinks usó las herramientas de personalización en Animal Crossing para crear los atuendos de cada uno de los personajes principales. ¿Qué te parece? Por los mundos del internet también llegamos a ver una recreación de El Viaje de Chihiro. ¿Qué otro video del estilo han visto? Ya saben, me pueden comentar abajo. Entre otras noticias, se viene un nuevo anime para The Prince of Tennis. Aunque no se revelaron detalles sobre el posible equipo de producción, sí se especificó que este proyecto se titulará Tennis no Oji-sama Hyotei vs Rika y que contará con una historia completamente original, con la seguridad de que estará completamente supervisada por el autor del manga, Takeshi Konomi. Shui Shaba en serio cuando se trata de piratería. Todo esto nos quedó más que claro, ya que recientemente la editorial ganó un nuevo caso en contra de la distribución ilegal de sus revistas por parte de un sitio web alojado en China. Con respecto a las medidas, se pautó que el administrador de la página deberá pagar un total de 11.000 dólares en daños causados a la compañía, además de contar con la posibilidad de cumplir 3 años en la cárcel en caso de ser acusado y encontrado culpable de otro delito. La multa no es poca cosa, sin embargo, también podemos imaginar que con todo el dinero generado entre el tráfico y la publicidad en un sitio web de este estilo, no representará mayor pérdida para el administrador, y menos si consideramos que llevaba manejando la página web desde el 2013, donde todas las semanas contaban con los números de la Weekly Shonen Jump traducidos al mandarín, incluso días antes de la publicación de la revista en físico en Japón. Es por eso que la compañía no quedó para nada satisfecha, así que planean dar ejemplo continuando la lucha contra la piratería llevando al administrador a una corte civil donde esperan obtener una mejor compensación por los daños causados, no solo económicos, sino a su imagen en general. Asimismo, les traemos más detalles sobre la primera película de Sailor Moon Eternal. Meses después de confirmar el proyecto, Toei Animation se pronunció revelando que este primer filme titulado Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal o Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie por su traducción al inglés, se estrenará en cines japoneses el próximo 11 de septiembre. Además, con respecto a la segunda entrega, comentaron que todavía no tienen demasiadas cosas en mente ni que declarar, ya que han concentrado todos sus esfuerzos en celebrar en alto el 25 aniversario de la franquicia con esta nueva producción. Les recordamos que las dos películas englobarán el arco denominado Deck Moon, convirtiéndose en una especie de cuarta temporada y posible final de remake Sailor Moon Crystal. Quien sí tendrá su final es la novela ligera de Kono Suba. Después de casi 7 años, Kazuma se despide de los fans de esta emblemática historia con un nuevo video promocional para la novela ligera disponible a partir del 1 de mayo. En primer lugar, se muestra la portada del último volumen número 17, mientras que anuncia el lanzamiento de la novela bajo el sello de Kadokawa Sneaker Bunko, que además estará acompañada por la última edición del spin-off Konosuba Extra, Ano, Oroka Mono, Nimmo, Kyakou-O. Además, para quienes aman esta historia pero solo ven el anime, recuerden que con la culminación de las novelas solo será cuestión de esperar un poco más para el regreso de su adaptación animada. Finalmente, se viene un nuevo anime del creador de Clannad y Angel Beats. Esto se dio a conocer en una transmisión en vivo compartida por la agencia de medios Genron, donde especifican que el próximo 10 de mayo se dará a conocer más detalles sobre el nuevo proyecto del escritor, compositor y productor Jung Maeda. Aparte de las que ya mencionamos, Maeda ha destacado como guionista y compositor de obras icónicas como Cannon, Ayer, Little Buster y Charlotte. Y bueno, como siempre, antes de finalizar, vamos con la pregunta de la semana. Y es, ¿qué animes les gustaría ver pero nunca lo comienzan? Así que, sin más, no se olviden de compartir este video con sus amigos, la verdad es que nos ayuda muchísimo. denle like y suscríbanse. Yo soy Dart y nos vemos.